Hey, si tienes problemas para que te lleguen las notificaciones de la campanita, solo tienes que hacer lo siguiente, dale a la campanita y luego asegúrate de que marcas la opción todas, así en teoría no volveréis a tener problemas con que YouTube os avise de nuestros vídeos, de nada. La Nintendo Switch ha sido una de las consolas más exitosas de los últimos tiempos, aunque hay que afrontarlo, tristemente ya llega a sus últimos años de vida. Esta consola ha tenido muchos aciertos, pero quizás uno de los problemas que más ha tenido ha sido el tema de sus mandos. Los Joy-Con fueron en su momento una pasada, pero también son muy frágiles, y a mucha gente por su tamaño les resulta incómodos. Hoy en la poción roja os traemos los Joy-Cons definitivos para que los conserves al final de la vida de esta consola. Hoy os enseñamos los nuevos Joy-Con Nixie y Hyperion Pro. Así es, seguramente muchos de vosotros ya conocíais o os sonaban estos Joy-Cons alternativos de Nixie, pero lo más posible es que no supieseis que de hecho han sacado recientemente un nuevo modelo. Un nuevo modelo que se supone van a ser ya los definitivos dentro de esta consola, y todo a la espera de ver qué carajos va a hacer Nintendo con la presumible Nintendo Switch 2. La razón de ser de este nuevo modelo son varias, han mejorado detallitos aquí y allá, han ajustado un poco el precio y han sacado nuevos colores, que la verdad me vais a permitir que lo diga, el nuevo color verde no inspirado para nada en la saga Zelda es una pasada. Lo que dicen por mi tierra es una sacada de chorra, pero antes de enseñaros los detallitos dejadme que os enseñe la gran mejora, el meollo de la cuestión, la madre del topo, los dos Joysticks de Efecto Hall. De seguro que muchos habéis escuchado esto de Efecto Hall o también Joysticks imantados o a base de imanes. Aquí en el canal hemos hablado de ellos alguna vez, porque alguna de las consolas de las que hemos hablado, por ejemplo las Sayas Neo, también los llevan integrados. Pero para quien no sepa qué es, qué es exactamente esto, funcionan bien, qué ventaja tienen con los Joysticks tradicionales. Yo os lo explico, porque en realidad esto es bastante interesante, muy posiblemente este tipo de Joysticks imantados sean los que monten las nuevas consolas dentro de un futuro bastante cercano, porque es que realmente son todo ventajas. Los Joysticks con Efecto Hall o a base de imanes utilizan una tecnología sin contacto directo. Las palancas no llegan a empujar nada ni dan ningún clic, como si hacen los controles más normales, sino que aquí detectan los campos de imanes que tienen entre ellos. No llegan a rozar nada, no llegan a desgastar los componentes y por lo tanto tienen una vida útil más larga, más ciclos de vida. Pero además, lo que nos interesa a nosotros es que protegen a la Nintendo Switch del maldito y temido Drift, ese error que suele afectar a esta consola. Gracias a que estos mandos funcionan con un mecanismo electromagnético, se evita ese rozamiento que con el tiempo acaba derivando en el Drifting. Ya sabéis, ese problema que hace que los personajes se muevan solos. Ese problema no lo vais a tener con estos mandos. Además de esa gran novedad, la versión Pro de estos Hyperion tienen algunos detalles más nuevos, como por ejemplo, nuevos botones retroiluminados transparentes. Ahora no son opacos y se sienten muy bien. La cruceta también ha sufrido un leve rediseño, ahora es más cóncava. La batería tiene una ligera mayor duración. Por supuesto, estos mandos tienen todas las funciones y funcionalidades de los Joy-Con normales y por lo tanto también se pueden separar y así usarlo como mando independiente inalámbrico, con el agregado de que estos están muy cercanos a la experiencia que te da el mando Pro de la Switch. Gracias a su gran tamaño, estos mandos solucionan el problema de comodidad y de botonera pequeña de los Joy-Con. Aparte de todo esto, los Hyperion Pro tienen obviamente lo que ya tenían sus versiones anteriores, tienen giroscopio, tienen control por movimiento cuando los separas, tienen vibración, tienen Bluetooth obviamente, pero además tienen los agregados de botón de turbo, botones extra atrás del mando, diferentes LEDs que puedes configurar en diferentes colores y modos y además, esto es importante, caben perfectamente en el dock, que esta es una pregunta que muchos me hacéis siempre con este tipo de mandos. Sí, son más gordos, pero una vez acoplados en la Switch entran perfectamente en el dock normal, sin problemas. Pues esto en esencia son todas las novedades que nos trae Nixie con esta nueva versión de los Hyperion Pro. Si os gustan y queréis pillarlos, tenéis un código con un descuentazo exclusivo para los seguidores de la poción roja en la misma descripción de este vídeo. Os saldrán mucho más baratos y con envíos para todo el mundo, por si lo estabais dudando. Pasaos por la página web de Nixie, allí vais a ver todos los datos técnicos de estos mandos y además podéis ver novedades para mandos anteriores, como el nuevo rack para los anteriores mandos Wizard, los de estilo Gamecube, que ahora tienen un nuevo rack con posibilidad de carga mientras estáis jugando. Más novedades y resolución de dudas en su página web, enlazada en la descripción de este vídeo. Nada más que decir, yo soy Koyuki y esta fue la poción roja. Nunca perdáis la ilusión por jugar.